Hijo, tengo que hacerte una confesión. Dime, padre. Yo... Soy Batman. ¿Eres Batman? Sí, hijo. Soy Batman. Entonces, ¿me prestas el batimóvil? Oh, hijo, seré... Batman. Pero no soy... Imbécil. Porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes. Porque usted es de las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Ok, hoy ya les quería compartir mis metas y mis sueños del 2020. Gracias por su atención. Muchachos, créanme que yo los entiendo. Yo sé que no son las mejores épocas y que tenemos muchísimo estrés. Pero hay que tranquilizarnos. Recuerden que yo estoy para ayudarlos. Y recuerden también que tienen que mañana leerse los 50.000 PDFs que les envíe. Aprenderse el himno de Sudáfrica. Y hacer que Selena Gomez me envíe un video y... Hear me in my will, David Nest. Bad bitch, but out of two, next. ¿Te digo algo? ¿Qué? ¿Me tienes hasta la madre? ¡Guau! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares. También somos un desmadre. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. 5pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 5.30, danza y ejercicio. 6.30, cena conmigo. Esa no la cancelaré. 7pm, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. ¿Y su tarea? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. ¿El té está listo? ¿Perdona? ¿Sin vergüenza? ¿Tarlitos? ¿Qué, Toby? ¿Qué? Estoy tratando de dormir. Ah, no, no era nada. Es que estaba pensando en la gelatina verde. ¿Gelatina verde? Sí, ¿cómo eran eso? ¿Para hacer qué? Que se ponga verde. No sé, Toby. Ya tuérpeti. Hoy vamos a probar el Coca-Cola más azúcar. Ey, amigos, estén alertas si les pasa esto. Me llamaron de un número desconocido para decirme que mi novio estaba secuestrado. Amigos, ¡ya tengo novio! Obviamente ya fui a hacer el depósito para que lo liberen. Estoy muy emocionada, ya quiero conocerlo. Sí, una parte de mí dice, Carlitos, tienes que hacerlo. Y otra parte de mí dice, Carlitos, no le hagas caso. No sabes de qué está hablando. Pero la otra parte sigue diciendo, hazlo, Carlitos, hazlo. Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez, sería una abominación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Póngame en altavoz! ¡Pero que me pongas en altavoz! Bueno. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Allo! ¡Allo! ¡Sigue la línea! ¡Así! ¡Suscríbete al canal!